Según cita el comunicado del Senado Republicano, Argentina no merece continuar en el grupo económico del G20. Las causas, según el jefe de asesores republicanos para Latinoamérica de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, este país sudamericano ha violado una serie de normas a la propiedad y derechos de los inversionistas estadounidenses y de otros países del mundo. Argentina se ha visto como un país que no está respetando las normas internacionales legales especialmente en cuanto a comercio. Nos está respetando los fallos de cortes americanas en cuanto a inversionistas americanos que tienen problemas o críticas en cuanto a sus inversiones en Argentina. El Fondo Monetario Internacional también tiene críticas y problemas y el Banco Mundial también en cuanto a Argentina y su delincuencia en cuanto a respetar las normas internacionales legales. Por ello, a través de esta resolución, el senador Lugar y quienes apoyan la propuesta buscan enviar un mensaje claro al país sudamericano. Basta con burlarse del sistema internacional. Nosotros estamos tratando de proteger la integridad del sistema económico internacional con esta resolución. La expropiación de YPF, según señaló el asesor, fue la gota que derramó el vaso en cuanto a una serie de irregularidades que Argentina ya venía realizando desde hace algún tiempo atrás. Argentina tiene que hacer las cosas bien, actúe como país serio y ahí vamos a trabajar con ustedes, pero si no lo hacen, hay consecuencias. Y esa consecuencia sería suspender a Argentina del G20. El sentimiento en el Congreso sobre hacer un alto a lo que calificó es la conducta delincuencial de Argentina es unánime expresó y a través de esta resolución se busca retornar la confianza a los inversionistas estadounidenses. Esta resolución se encuentra actualmente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para ser sometida a votación. Si se acepta, pasaría a consideración del Pleno del Congreso y de ser aprobada quedaría en manos del presidente de Estados Unidos, el secretario del Tesoro y la secretaria de Estado para presentarla oficialmente ante el G20. Desde Washington, Carolina Aguilar, para La Voz de América. Gracias. Gracias.